La provincia Sánchez Ramírez ya ha alcanzado a inocular el 75% de la población con la primera dosis, mientras que a través de la jornada reforzada de vacunación, las autoridades buscan completar la inmunidad total del COVID. Dauri Reyes nos tiene los detalles en directo. Muchísimas gracias y nos encontramos en la gobernación provincial centro de acopio de esta jornada reforzada de vacunación. Ustedes pueden apreciar, aquí están los principales actores, los miembros de la DPS, Dirección Provincial de Salud, aquí está el propio partido PRM presente, la gobernación provincial y sobre todo el plan social que ha estado al frente, respaldando el reforzamiento a los centros de vacunaciones de la provincia Sánchez Ramírez. Porque ya hemos completado vacunaciones en algunos lados, de ahí van a ser movidos otros distritos, otros barrios, y hoy estamos en esa jornada de hacer algunos cambios de puestos. Estamos moviéndonos hacia los sitios más vulnerables. Vamos a abarcar todo el territorio de la provincia. No quedará un espacio de la provincia en que nos hagamos presentes a recoger la gente, a llevarla, a buscarla y asegurarnos de que estén vacunados. Vamos a conversar también con la Dirección Provincial de Salud para que ellos nos hablen de las estadísticas. Lo primero que quisiéramos saber, ¿cuántas personas o porcentaje llevan la provincia vacunada en primera dosis y cuánta lleva en segunda? Bueno, en primera dosis tenemos un porcentaje de un 75% y en segunda dosis de un 50%. ¿Cuál será la estrategia para cumplir el mandato en estos 10 días? La estrategia es seguir trabajando como lo venimos haciendo y aprovechando la participación tanto de Yadira como de la señora gobernadora, que han sido un ente muy importante en este proceso que estamos realizando aquí en la provincia. Bueno, ustedes acaban de escuchar los detalles. Nosotros, por supuesto, vamos a acompañar a las autoridades, hasta principalmente el Distrito Municipal La Vija, donde ellos han identificado algunas bajas, por lo que van a unar esfuerzos para que esto sea posible. Paralelo a la situación que vive la provincia, repetimos que ya se encuentra entre las primeras provincias del país en lograr mayor porcentaje de vacunación. Por el momento son los datos que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio.